Es un proyecto que inició en la gestión de Marcelo Ferrero, se hicieron diferentes reuniones, presentaciones, bueno, en aquel momento quedó trunco por diferentes temas y ahora se trató de retomar, el municipio lo tomó, tuvimos, bueno, esto se lo comentamos a la gobernadora, a la gobernadora le pareció una idea muy buena porque la verdad es que la ciudad de Río Gallegos en los últimos años, sobre todo el centro comercial, ha ido decayendo por diferentes cuestiones, entonces creo que esta renovación es importante que el municipio lo esté tomando, que va a ser un concurso de ideas para el mejoramiento del centro comercial, lo cual va a permitir que los comerciantes trabajen mejor y tener un ambiente cálido para que la familia pueda pasear también, independientemente de que compren o no, pero que también puedan salir a pasear en nuestra ciudad que sabemos que tenemos nuestras dificultades climáticas, pero bueno, creo que va a ser interesante y es interesante que lo hayan tomado, ojalá que se pueda llevar adelante y que se pueda concretar el proyecto, lo cual nos va a poner en un lugar dentro de la Patagonia muy relevante si logramos concretar este proyecto. La idea es todo lo que tiene que ver con soterramiento de cableado, si ustedes circulan por la calle Kirchner, verán que el cableado, hay cables del año 1800, tenemos cables de muchos años, bueno, se renuevan los cables, pero no se quitan los viejos, vivimos en una ciudad que es muy ventosa, con lo cual necesitamos ir bajando de a poco y lograr en algún momento, ojalá, que toda la ciudad pueda tener cables subterráneos. Después, bueno, diferentes áreas van a tener que mejorar en las cloacas. Es un trabajo de mucha relevancia. Es muy, muy importante lo que tienen que hacer. Pero, bueno, en principio, lo que nosotros planteábamos como Cámara era que se hiciera progresivamente y hay que empezar por algo. Entonces, dos, tres, cuatro, cinco cuadras y cuando nos querramos dar cuenta, bueno, vamos a tener la ciudad, ojalá, hermosa, como queremos. La Cámara de Comercio atiende de lunes a viernes, de 9.30 a 12 y de 14 a 19.30 horas. Y, bueno, sí, nos pueden mandar un correo electrónico a secomrioge2.com.ar o nuestro número de teléfono es 420-870. Cualquier duda, cualquier consulta, bueno, además invitamos a todos los comerciantes a asociarse porque es muy importante que, sobre todo en este momento, que podamos estar unidos porque, bueno, además nosotros pasamos todo el tiempo información, como, por ejemplo, tenemos licitaciones después de la reunión mantenida con la gente de IRCRT, nos envían las licitaciones que nosotros se las hacemos llegar a nuestros asociados. Entonces, es importante porque cualquier novedad que haya estamos más cerca y es más fácil comunicarnos. Entonces, bueno, los invitamos a todos a asociarse. Sí, sí. Sí, sí. Sí.